Bueno, hay enorme preocupación porque ya hace varios días están buscando un remisero a Juan Lazarte. Han encontrado su vehículo, han encontrado la llave del vehículo, pero lamentablemente este señor, esta persona, no aparece. Hay enorme preocupación porque es toda una incógnita, es todo un misterio lo que ha sucedido con Juan y obviamente que la mayor incertidumbre pasa por los familiares. Y precisamente en Villa Federal vive el papá de Juan Lazarte. Allí está nuestro compañero Juan Alba, a quien ya lo saludamos y se integra a Info Federal Edición Central. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel Lili. Exactamente, desde el barrio Villa Federal, en donde estamos nosotros ahora, en el lugar donde vive la familia, más específicamente el papá de Juan Lazarte, este hombre que está desaparecido desde el día jueves aquí en la ciudad de Resistencia. El fin de semana encontraron su vehículo, era el arremisero, se dedicaba justamente a este oficio, encontraron su vehículo y más adelante, unos metros más adelante, también encontraron las llaves de este vehículo. Esto es sumamente llamativo para el proceso de investigación y la búsqueda que se está realizando para poder dar con este hombre de 53 años. Como le decía, estábamos aquí en el domicilio del papá, quien también es Juan Lazarte, su nombre. Vamos a escuchar lo que en estos momentos se está dialogando con los medios de comunicación aquí en el lugar. Acá, acá siempre, pero hace muchísimos años, muchísimos años, acá se comía sal todos los domingos, todos los domingos. 20 personas. Pero bueno, ahora ya no, ya no, porque no hay personas. Tenía él acá, lo primero, sí ven acá, qué hay para comer. No, 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 no. Una familia unida. Unida, unida. ¿Y él cómo era acá? Bueno. ¿Y la familia? Contanos de él, por favor, queremos conocer a él, para que él va a escuchar. Sí, sí, va a escuchar. Va a escuchar. Y va a recapacitar. Va a escuchar, porque mi nuera le dijo hoy por televisión, si tenés un error, cometiste error, te perdonamos. Si tenés otra familia, avisa, no nos vamos a enojar, pero decí no. Pero no hay nada, nadie habla nada, todos se callan. Entonces, me preocupa por la enfermedad que tiene el diabético. ¿Sus medicamentos no llevó tampoco él? ¿Están en la casa de él? Bueno, ahí está. Pero él siempre tenía dos, tres pastillas en el auto. Siempre, porque yo lo vi. Yo lo vi. Tenía tres, cuatro pastillas siempre en el auto. Ahora, que ese día no la llevó, no sé. Porque yo llamo, pongale al 911 lo llamo. Primeramente me fui a la remisería que trabaja. Y hablé con el chico que atiende el teléfono y me dijo, mire, ¿dónde hacerte acá? Omar salió a las dos de la tarde a hacer un viaje de acá. De ahí, no tuvimos nada más. No iban a contarlo. ¿Usted lo está buscando también, aparte? ¿Está haciendo una búsqueda personal de él? ¿Hacía algún movimiento o algo? ¿Habla con los vecinos, con sus amigos? Acá hablamos todos. Todos los vecinos. Y nos parece medio raro que si él está, porque es un secuestro, aparentemente. Pero si esa persona que lo tiene, que hable. Que no va a pasar nada. Vamos a tener que arreglar como persona. Vamos a conversar. Porque si no hay una conversación, ¿cómo se puede arreglar una cosa? No se va a arreglar nunca. Entonces queremos estar tranquilos y decir, mirá, acá está tu hijo. Dame con él. Yo quiero hablar. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con su hijo? ¿El martes? El martes. A las 7 y media de la noche. ¿Y ahí él no le manifestó algo que le estaba preocupando? ¿Por qué le consulto de esto? Porque se habla también de que él estaba atravesando una deuda importante. ¿Él no le manifestó eso a usted? ¿Deuda? Sí. ¿En qué...? No, sabemos que tenía una deuda. La esposa de él hoy manifestó también, aparte de eso, que jugaba. Le gustaba jugar a las cartas, eso. Usted... Parece que todo dato es importante. Claro, claro. Pero, claro, no. Escúchame. Él sabía dónde iban a jugar. ¿Dónde jugaban? Era el jueguito, ahí atrás de la primera, hay una agencia de quiniela, ahí iba a jugar la... No sé. La quiniela, eso, la maquinita. Ahí jugaba. Pero de las cuentas, nunca, no, nunca. Salió un comentario que aparentemente sacó plata de uno de estos colombianos. Entonces yo le digo a la gente que si sacó plata en colombiano, el colombiano te cobra todos los días, no es que te va a cobrar cada mes. Es medio raro. Y si a esta mujer le prestó plata, ¿por qué no nos dice? Nosotros le vamos a devolver. No sé cómo, pero le vamos a devolver. Pero que nos diga, si le debe a ella, que nos diga. Juan, en concreto, hoy no tiene ninguna información de su hijo todavía. No, no, no. Nada. 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 Y te cuento más. Ayer estuvimos acá. Estaban tres, cuatro muchachos que eran policías y estaban los amigos de él. Sentado acá, estábamos tomando gaseosa. Y suena el teléfono de él. ¿El de su hijo suena? Suena. Entonces le dice el muchacho, señora, 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 atiéndame, señora, atiéndame, señora. Yo quiero hablar con Omar, porque Omar es muy amigo mío. Dice, yo estoy en resistencia y quiero irme a mi casa y que me venga a llevar. Y dice, no, que no se puede, que acá de allá, empezó la señora. Entonces le dice este muchacho, ¿cómo tiene usted el teléfono de Omar? Y dice la señora, no, mi vecino lo encontró en la cuneta y me trajo. Ahora, ¿todo eso usted manifestó a la policía? Todo, para todo. Pero, ¿te voy a contar más? Hablando, hablando él, entonces se arrima allá atrás mi sobrino y le empezó a escuchar lo que estaba diciendo la señora esta, lo que decía la señora. Por ahí, no sé cómo salió la foto de ella, que nosotros la presentamos ya en la policía. Y esa foto tiene que salir. ¿Se tiene que hacer público, usted dice? Público, claro. Claro, tiene que hacer público para que la gente vea que existió una llamada, que lo atendió por teléfono de mi hijo. Que hay una persona real detrás de eso. Hay una persona real detrás de eso que es una mujer. Y dijo esa mujer, están los policías acá de testigo, porque ellos también lo firmaron y lo escucharon. Que dijo, bueno, vamos a terminar acá, nomás que terminamos, dice, porque estoy cansada. Y yo mañana le voy a ir a la comisaría y le voy a entregar el celular de su hijo. ¿Nadie fue? Nadie preguntó. Nadie. Bien, Miguel, Lili, allí escuchamos las palabras de Juan Lazarte, quien es papá de Juan Omar Lazarte, quien se encuentra desaparecido. Bueno, y acaba de brindar estos datos importantes. A ellos le atendió por teléfono una mujer, en el teléfono el número del hijo de esta persona, y que aparentemente manifestó que encontró ese celular en una cuneta. Vamos a ver si esto sirve para la justicia. Exactamente, Juan. Obviamente que cada palabra de los familiares, por allí, genera inclusive más confusión. Bueno, primero, ojalá que Juan esté bien, seguramente en un lugar... Por el temerio, yo creo que se entera el saco entero lo que a mí me está pasando. Es feísimo en la vida. Yo nunca pensé que me iba a pasar esto a mí. Nunca. Y lloro porque tengo mucha lástima de mi hijo, porque es enfermo. Y si esa mujer dice que le dé de plaza, que venga y que hable. Le vamos a pagar poco a poco, por eso le vamos a pagar. Pero que no escuenda nada. Que sepa que soy un ser humano. Soy un padre. Ella es una madre, tiene hijos, tiene nietos. ¿Qué van a pensar los nietos de esa mujer? ¿Qué van a decir los nietos cuando sean grandes? ¿Que es una asesina? No, no le digan eso. Díganle, abuela, portate bien. Sé persona en la vida. Eso es lo que yo pienso. No pienso otra cosa. Yo no pienso hacer maldad a nadie, porque nunca hice maldad. Tengo 85 años. Jamás pisé en la policía. Mis hermanos han muerto de 85, 88 años. Jamás no han llevado a la policía presos, nunca. Y tampoco no nos van a llevar. Porque somos seres humanos. Que entendemos. Cuando hay unas cosas que ayudar, hay que ayudar. No matar a nadie. No perjudicar a nadie. Esa es la idea que yo tengo. Este canal que está hoy acá, a mí me sirve muchísimo. Muchísimo. Porque yo sé lo que estoy diciendo. No le estoy ofendiendo a nadie. Estoy pidiendo que mi hijo me hable. Que me llame. Porque yo lo quiero mucho. Es la única... Mi hija está 220 kilómetros de acá y se viene. Aquí hace una semana conmigo. Pero cuando estaba él, ¿no? Él venía tres, cuatro veces en la semana. Todo el domingo estaba conmigo. Hoy no está conmigo. Ni en la semana, ni el lunes, ni el martes. Va a estar más allá. Entonces yo quiero eso. Que esta mujer... Que me hable. Que me diga la verdad. Que me diga la verdad. O sea, yo estoy muy agradecido de estos muchachos que son retirados de la policía. Que algunos Alfonso, otros Sánchez. Que me están dando una mano grandísima a mí. Grandísima como persona. Son grandísimos. Le doy gracias porque... Uy, recién me llamó uno. Y me dijo yo hablar con el jefe de Juan. Estamos yendo por un buen camino. Bien, ahí nos sumamos nuevamente. Miguel Lili, perdón. Pero bueno, queríamos rescatar ese mensaje que Juan Lázaro, le estaba brindando a su hijo y a esta mujer también para que puedan aparecer. Ustedes escuchaban la desesperación de este hombre queriendo encontrar a su hijo. Reitero, está desaparecido desde el día jueves. Juan, ¿quién es la mujer al que hace mención del papá de Juan Lázaro? ¿A quién se refiere? ¿Cómo me decís? ¿Quién es la mujer al que hace referencia el papá de Juan? Es una mujer que atendió el teléfono de Omar Lázaro, que es esta persona que está desaparecida. Cuando ellos llamaron desde acá, desde este lugar donde estamos nosotros intentando encontrar a su hijo, le llamaron al número y ahí atendió una mujer que dijo que encontró el celular en la cuneta. A esa mujer, justamente, específicamente, estaba hablando recién Juan Lázaro, pidiéndole que si ella sabe dónde está el hijo, que diga para poder encontrarlo, para tratar de contactarse con él. Perfecto, perfecto. Es decir, ¿no tienen datos de esta mujer? ¿No hay datos? No, no, no hay datos de esta mujer, ni tampoco de Omar Lázaro, que es la persona que se encuentra desaparecida. En concreto, yo estaba hablando también fuera de micrófonos con la policía, que es la encargada de estar realizando el operativo de búsqueda, y nos hablaban de que están esperando cámaras que van a ser claves para definir algo al respecto de esta búsqueda, las cámaras en donde se ve que el remis de Omar Lázaro llega hasta un barrio, y ahí es donde lo dejan abandonado. Una vez que tengan el acceso a esas cámaras, van a poder tener algún panorama de qué es lo que está pasando o dónde podría llegar a estar Omar Lázaro. Bueno, Juan, vos venías hablando con el entorno, venías hablando con el personal policial. ¿Cuál es la hipótesis más concreta, si puede haber una hipótesis concreta, a esta altura de los acontecimientos, ya cuando pasaron cuatro o cinco días de lo acontecido con Omar? Justamente esa es la pregunta que hacíamos al personal de búsqueda, que están abocados a tratar de dar con Omar Lázaro, y lo que nos decían, nada queda descartado en esta instancia, todo puede llegar a haber ocurrido, porque hablábamos también de un supuesto pasaje que él había sacado hacia la provincia de Corriente, y que habría tomado un colectivo hacia aquella provincia, y nos decían que esa podría llegar a ser una de las hipótesis importantes también, en la cual se ha centrado la búsqueda en la jornada de hoy. Están revisando cámaras que habrían visto a esta persona cruzando a la provincia de Corriente, nada es confirmado, vamos a esperar qué es lo que realmente nos dicen desde la búsqueda de personas, cuando tengan realmente el acceso a esas imágenes. Y con lo que nos está comentando ahora Juan Lázarte, también viene a tener o a reforzar la otra hipótesis de que se habría ido con una mujer. Él dijo, encontraron o en realidad atendió al teléfono una mujer, y que por ese lado también podría llegar a apuntar la búsqueda. Lo importante es, y que de hecho lo manifestaba Juan Lázarte, que si esta mujer sabe dónde está Omar Lázarte, que diga, porque ahora hay que encontrarlo a él, después van a ver con quién se fue o con quién no. Lo importante es poder dar con Omar Lázarte de estas horas, porque como decías Miguel, desde el jueves hasta ahora no hay nada de este hombre. Perfecto Juancito, vamos a estar muy atentos a lo que vaya surgiendo con el correr de las horas y de los días. Gracias, hasta luego. Muy bien chicos, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.